¡Viva la resistencia! Un primer triunfo para los indígenas guauraní de Ecuador ante las petroleras. Tras dos semanas de deliberaciones, un tribunal penal de la localidad amazónica de Puyo resolvió aceptar el viernes una acción de protección planteada por los Guau de la provincia de Pastaza. El fallo suspende el ingreso de las empresas a unas 180.000 hectáreas de sus tierras y dificultaría la licitación de otras áreas hidrocarburíferas. Hoy el Estado ecuatoriano no podrá ni concesionar, ni licitar, ni entregar el Bloque 22, ni ningún otro bloque, porque se ha demostrado que no hubo consulta y que el Estado violó los derechos de este pueblo y por ende de otros pueblos y nacionalidades. Los nativos sostienen que los funcionarios llegaron en avioneta en 2012 y obtuvieron el aval con información incompleta, comida y refrescos. Los jueces, liderados por la magistrada Pilar Araujo, determinaron en primera instancia que existió la violación del derecho constitucional a la autodeterminación de los pueblos y a la consulta previa, libre e informada, sobre los planes de explotación de recursos no renovables en sus tierras. Como medida de reparación, la Corte dispuso que el Estado realice una nueva consulta aplicando estándares fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José. Aunque podrá apelar el fallo, el Estado corre el riesgo de que esta sentencia histórica detone un conflicto con otros pueblos indígenas que también han sido consultados para consentir el ingreso de petroleras a sus tierras, tras lo cual han mostrado inconformidad. La ley reconoce la jurisdicción indígena, pero mantiene la potestad del Estado sobre el subsuelo.